Fundamos la cooperativa El Tumi en 1975 y después de 46 años de trayectoria, seguimos creciendo juntos. Con más de 56 mil socios que confían en nosotros y más de 70 oficinas de atención, nos convertimos en la única cooperativa presente en todo el Perú, llegando cada vez más cerca de nuestros socios. Desde el inicio, nuestra misión ha sido ofrecer los mejores servicios y beneficios, según las necesidades y expectativas de nuestros socios, para impulsar el bienestar integral de cada uno de ellos. Ayudarlos a crecer y acompañarlos paso a paso en su desarrollo económico, educativo y recreativo. Es por eso que nuestros colaboradores están altamente capacitados e involucrados en brindar un servicio de calidad y convertirlo en la mejor experiencia. Así, trabajando de manera sólida, con transparencia, democracia y comprometidos con nuestra comunidad, nos unimos para hacer realidad todos los proyectos y sueños de cada familia que forma parte de nosotros. Y pese a la pandemia, no nos detuvimos a seguir apoyándolos. Pudimos brindarles los mejores préstamos solidarios para cubrir necesidades básicas y repartimos más de un millón de mascarillas KN95 para cuidar la salud de nuestros socios. Ampliamos nuevos canales de comunicación digital para estar siempre en contacto y de una forma más sencilla. Aperturamos nuevas oficinas y mejoramos nuestra infraestructura para darles el mejor lugar donde podamos atendernos. Siempre buscamos la manera de seguir unidos y es por ello que creamos espacios de parcimiento dedicados para nuestros socios y sus familias, donde puedan seguir disfrutando de la experiencia TUMI. En Cooperativa El TUMI creemos en nuestros socios y por eso nos mantenemos en constante crecimiento gracias al apoyo y confianza de ustedes. Cooperativa El TUMI. 46 años creciendo juntos.